Yo soy Julio y esto es Members Wild Jay-Z. Acompáñenme. Una de las mejores maneras de entrar dentro de la jungla con máquinas potentes como este Chevrolet de 6 válvulas inyectadas directas de nuevo aquí. Espero les guste este episodio. ¡Vámonos de aquí! Bueno, acabo de llegar a este territorio donde podemos ver que hay una altura más o menos como de unos 15 metros y yo debo continuar hacia el este, así es que debo cruzar por aquí para poder seguir adelante. Bueno, voy a intentar hacerlo esta vez que esto se puede estar seguro. ¡Vamos! 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 Mnadenz 18 V fashioned en forma mas que pasa… Viva! ten polvo ​ que pasa aja ya, Todavía una caída, bastante amplia. Vamos a continuar. Eso es, y esto es cerca. Esto es muy cerca. Y 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 esto es muy cerca.